Muy buenas noches, creo ya nos ha pescado la noche, un día importante que vivimos las mujeres en el día que lanzamos la voz contra la violencia machista. Como la compañera me acaba de presentar, yo soy trabajadora social en la profesión en ejercicio y hoy voy a comentar por invitación del movimiento Mujeres Creando y esta iniciativa que ha permitido visualizar y desmitificar lo que es la violencia a través de lo que ustedes y nosotros conocemos, Mujeres en Busca de Justicia. Hoy voy a comentar el libro que muchas de ustedes ya tienen en la mano referente a la propuesta de metodología de detención de casos de violencia machista contra mujeres con enfoque feminista. Al leer el libro, mi persona ha podido encontrar cuatro ideas centrales o principales que pivotean el contenido del libro o de la obra. Obra porque ha sido construida a partir de la vivencia, el sentir, el recojo de información, el recojo de inclusive llanto de nuestras compañeras al momento de hacer la denuncia en Mujeres Creando ante compañeras como es la autora Paola Gutiérrez y otros profesionales seguro que son parte del equipo multidisciplinario. Como primera idea central he podido identificar que es un libro renovador, fresco, es una propuesta que nosotros, si hay trabajadoras sociales, colegas y si hay estudiantes, debemos tomar en cuenta porque lo que hemos hecho en los últimos tiempos, incluyo yo, es olvidar ciertos aspectos referente a la tensión de casos. Por el trabajo, la recargar, la recargar, la recargar, la labor que tenemos todos los días o porque vuelvo muy light, nos hemos vuelto, todo hemos acortado y de pronto queremos atender y hacemos un como sea, discúlpenme, es posible. En cambio, la propuesta de la autora Paola, presente aquí, nos da esa frescura, esa renovación, ese encargo que hemos perdido por ciertas cosas. También en la obra se dice que es única. Claro que es única, porque están proponiendo una tensión de casos con enfoque feminista que las trabajadoras sociales convencionales no sabemos, no lo hacemos. ¿Y cuándo? Pues ahora, desde hoy en adelante, va a ser un, ¿cómo les dijera? un referente, ¿no? Una guía, como quiera llamar, para el accionar de nosotras, las trabajadoras y trabajadoras sociales. También quiero enmarcar que hay elementos muy precisos, por eso es una metodología que nos está proponiendo de atención, como ser empático, nos hemos olvidado de empatía, nos hemos olvidado de, inclusive, de tratar de recoger todos esos elementos de sentimiento, ¿no? De acoger a las personas, a las compañeras, ya son elementos que a veces hemos pasado de largo y que esta obra nos está recordando. ¿Para qué practicar esto? ¿Para qué volver a practicar esto? Para tener mayor información y mayor acercamiento al problema, mayor acercamiento empático a las compañeras que sufren cualquier tipo de violencia. Entonces, la primera idea central se concretiza en que nosotros, si practicamos estas sugerencias, consejos que nos está dando la obra, podemos mejorar y cualificar nuestra intervención como trabajadoras sociales. Eso le va a dar un valor agregado a lo que vamos a hacer. Como segunda idea central, el enfoque feminista. Realmente a leer, todos conocemos el feminismo, todos conocemos el enfoque de género, y otra cosa es practicarla. Acaba de comentar a la presentadora que el conocer y el practicar es muy diferente. Nosotros, muchas de las trabajadoras sociales, desconocemos, y me incluyo, el enfoque feminista. La obra prácticamente se centra en este enfoque donde los estereotipos, la credibilidad que le tenemos que dar a las personas, a las personas que sufren violencia, la no judicialización de todos los casos de violencia, porque en la obra, la autora presenta alternativas de solución rápidas, efectivas, eficaces, como que debamos calificar, para evitar la retardación de justicia y que en el caso entre a fiscalía o al ministerio público y duerman los sueños de los justos como es la justicia boliviana. Nos está proponiendo acortar, disculpen la expresión, el gasto, acortar el suplicio que tiene que sufrir la mujer, que sufre violencia, nos está dando ciertos elementos de concertar, conciliar, pero con metodología clara y concreta. Eso es el tercer, segundo elemento que yo he podido encontrar. También otro elemento importante, el acompañamiento. ¿Cuántas de ustedes, en mi persona, tenemos experiencia de atención de casos de defensorías en RIMS? ¿Y qué hacemos? Atendemos, le decimos al señor hasta luego y nunca más me he olvidado del caso y si viene, bueno, lo retomo y si no viene, no sé dónde estará. En cambio, esta metodología nos dice acompañamiento desde el inicio hasta, inclusive nos relata en la historia de vida, hasta un brindis cuando hemos logrado el divorcio, hasta compartir una torta, ¿qué es lo nuevo? Empátrico, nos volvamos. ¿Por qué? Porque esa mujer logró salir de ese ámbito tan feo que es la violencia. Entonces, un acompañamiento desde el inicio desde la admisión del caso, en palabras técnicas, hasta lograr de alguna manera modificar, transformar o cambiar el problema con el que ha sido admitido, si vale el término, en Mujeres Creando en una unidad o en el programa Mujeres en Busca de Justicia. Otro elemento también que se trabaja la autodeterminación de la mujer. El enfoque feminista trabaja la autodeterminación de la mujer. ¿En base a qué? ¿Seguro? ¿En base a consejos, orientación, consejería, técnicas, donde revalorizamos la situación y la condición de mujer? ¿Para qué? Para que la mujer tome determinaciones propias y autónomas en beneficio de ella, de sus guaguas y, por ende, de su familia. Esos elementos podemos decir y otros más que el enfoque feminista a mí, particularmente, me ha dado muchas luces, me he puesto a pensar, he evitado sobre ese enfoque y que no solamente debería quedarse en Mujeres Creando. Como trabajadoras sociales debería ser un pivote que nos va a guiar a las próximas acciones como profesionales. La tercera idea central de la obra se refiere ya a la metodología de intervención de caso. Apela a la autora al modelo de intervención psicosocial, un modelo tradicional de intervención, donde ella remarca que un caso es un problema que tiene un sentir o es un acontecimiento vivo. ¿Qué queremos decir con eso? Que el problema que está sufriendo la mujer víctima de violencia machista es un acontecimiento vivo donde confluyen situaciones emocionales, sentimentales, económicas, discriminación, todos los elementos que podemos no unir con funcionar, estos elementos a la vida de la persona la está matando. Por eso un caso que llega a Mujeres Creando y la unidad o el programa vuelvo a decir, Mujeres en Busca de Justicia es atendido, es acompañado y nos muestra al final de la obra estadísticas de cuánto han intervenido y cuánto han solucionado. En esta parte puedo decir que ha sido tan efectivo el trabajo de Mujeres Creando porque han resuelto miles de problemas con estas técnicas, con esta metodología de atención rápida, creíble, se muestra y seguramente muchas mujeres ahora son parte de este movimiento porque ha sido solucionado, ha tenido y tiene la capacidad resolutiva lo que no encontramos en las instancias públicas por justicia polimiana. Volviendo a la idea central, a la actora habíamos dicho que ha apelado al modelo psicosocial con estudio valoración tratamiento y seguimiento esa es la estructura de intervenciones estoy hablando de la parte técnica del trabajo social realizando un estudio donde son aplicadas todas estas técnicas que nos está proponiendo la obra donde hay un encuentro entre el trabajador social y la compañera donde hay un recojo de información que va a permitir tener mayores insumos de análisis para llegar a un diagnóstico o una valoración diagnóstica entonces en la primera fase de estudio se recoge esa información toda la información necesaria puede ser evidencias reales testimoniales ¿no? todas las evidencias se recoge para pasar a la segunda fase que es la valoración diagnóstica o diagnóstico social también se conoce ahí se analiza y se determina el problema se hace un análisis ¿no? puede ser una situación categórica guiada y nos apela a la teoría el diagnóstico nos permite determinar el tipo de problema las posibles situaciones que han causado el problema lo que ustedes llaman factores de riesgo que han provocado el problema para luego tener una síntesis ya concreta del problema para luego pasar al tratamiento que es el fuerte de mujeres en busca de justicia porque realmente hay un tratamiento una tensión ¿el tratamiento qué es? una fase de la intervención que va a procurar sanar curar restablecer a la persona que ha sufrido algún tipo de violencia entonces ellas sí hacen un trabajo efectivo en el proceso de tratamiento ya con técnicas con iniciativas inclusive los movimientos que vemos las declaraciones ¿no? las marchas que hacen esto es terapéutico porque les ayudan se fortalecen ¿ya? entonces es una forma ¿no? que en la terapia un psicólogo si está presente nos puede dar el concepto técnico de la terapia la terapia procura sacar a la persona de ese momento tan crítico de crisis que ha vivido y ponerle en otro plano de la realidad por eso el trabajo del tratamiento de aquí de la propuesta me pareció efectivo y en real para terminar con el proceso de seguimiento tenemos un seguimiento como un acompañamiento ¿no? de pronto los profesionales una llamada telefónica ¿cómo te está yendo? ¿has tenido algunos problemas? ¿no? este ven gritamos participamos tenemos una marcha es un acompañamiento y un seguimiento para que las personas logren integrarse a la familia y nuevamente a la sociedad no tenemos que pensar claramente en la obra dice que los problemas son situaciones que por la intervención van a desaparecer lastimosamente los problemas son recurrentes puede volver a repetirse violencia y para eso también ellas tienen espacios donde capacitan a las mujeres las empoderan se equiparan para que no volvamos a recaer en el círculo de la violencia como tercera y cuarta como cuarta idea central obviamente está el reconocimiento a la lucha de este movimiento conocido nacionalmente como internacionalmente ¿ya? a nombre de todas aquellas personas mujeres niños adultos mayores a toda persona que sufre violencia machista hoy día quiero agradecer a este movimiento y a cada uno de sus integrantes especialmente aquí a María a Paula por esa lucha incansable que nos ha dado porque sin este movimiento las mujeres bolivianas hubiéramos sido invisibles no estaríamos aquí sentadas de pronto entonces quiero agradecer este movimiento por el arduo labor que hace y a veces es repudiado criticado y el impendiado por las acciones que hacen y hasta se ríen hacen mofa de todo lo que hacen es que están viviendo en otro plano no están en nuestra onda como dice para terminar me quedo con tres palabras que en la obra claramente estamos jodidas así dice la obra si estamos jodidas las mujeres no solamente sufrimos violencia machista por hombres sino sufrimos también violencia machista de mujer a mujer las mujeres somos criticadas somos subvaloradas fácilmente nos dicen esta debe ser tal por eso le ha pasado tal sufrimos ese tipo de violencia por eso estamos jodidas la tercera palabra con la que me quedo compañera una palabra que me ha hecho pensar en medio al diccionar inclusive para saber que es compañera había sido estar en una misma idea luchar por un mismo objetivo ayudarse acompañarse ¿no? esos rasgos que hemos ido perdiendo con las mismas personas que nos rodean y otro el último con esto termine muchas gracias es el concepto de familia que la obra presenta alternativas para entender qué es una familia varios conceptos no el concepto tradicional que la familia es un grupo de personas que viven cosaguinamente en un espacio determinado la obra nos presenta diferente forma de interpretar a las familias pues es una categoría social en pleno constructo social muchas gracias y agradezco su invitación aplausos